La Contraloría Departamental resolvió mantener el fallo de primera instancia en el que se determina una presunta participación de la exgerente de la industria de licores del valle Esperanza Acosta Tenorio en el detrimento patrimonial de más de 9 mil millones de pesos. La exfuncionaria al conocer la decisión de la Contraloría respondió que hizo todo de acuerdo a la ley y responsabilizó a las administraciones que la sucedieron. No entiendo por qué los siguientes gerentes o directores no la han cobrado, pero la cuenta está soforzada con un cheque el cual un cliente no pagó y yo potesté el cheque, eso es todo. Yo hice todo el procedimiento de ley, era una cuenta por cobrar, potesté el cheque por no pago y ahí yo no tengo el trío hecho para que lo haga. En el pronunciamiento de la Contraloría se pide además involucrar al proceso a Michel Nieto Bermúdez, quien se desempeñaba como gerente financiero, también a Catalina Rincón Ramírez, gerente comercial y mercadeo, María Hermaine Gil Vallejo, tesorera general y a Edwin Guarnizo, gerente general y de mercadeo. Jairo Enrique Buya, abogado defensor de la exgerente de la industria de licores, aseguró que su cliente nada tiene que ver con el detrimento. La doctora Esperanza llegó a formular que no se apena por estafa en contra de la industria de licores de licores del Valle, en ese momento por hacer girados los cheques de fondos, lo que debe valorar y otras cosas la Contraloría. Entretanto, el gobernador del Valle, Weimar Delgado, dijo que en su administración no podrán estar funcionarios con problemas legales. Los servidores públicos no pueden tener sombras de dudas en su servicio administrativo, deben de ser transparentes, tienen que mostrar honestidad y eficiencia. La exgerente implicada en este caso de corrupción es actualmente la directora administrativa del hospital departamental.